Hola, este espacio que ves ahora desangelado detrás de mí, en unos días se convertirá en el centro del conocimiento y el talento de la mano de profesionales de SIDECAM. La tecnología y el social media acapararán todo el espacio. Ya lo sabes, el 12 de marzo, Tecnológica Santa Cruz nos espera. La recoba y el Teatro Guimerá es nuestra próxima parada digital. Estás invitado.